Música Konnichiwa mis queridos Shikiroli Shikirolos y mis queridos otakus que también nos acompañan En este top 5 batallas épicas de Nanatsu no Otasai Y bueno amigos esperemos que les vayan a gustar estas batallas que escogí Por cierto gente, las personas que no les encante el anime o que nunca hayan visto anime Denle una oportunidad a Nanatsu no Otasai Son los 7 pecados capitales, yo sé que les va a gustar Dejaré algunos de los caps completos abajo de la descripción si quieren iros a ver en mi página de anime Si no, también les recomiendo verlo en Hola Anime o en JK Anime Y bueno comenzamos con este top Número 5 Número 5 ¡Gracias! どうやって兄貴の元から逃げたのかは知らねえが。 Número 4 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 Número 4